expresidentes al senado expresidentes al senado se imaginan a expresidentes como senadores bueno esta propuesta es una propuesta de un senador de morena Alejandro Rojas Díaz Dora bueno este asunto hay que aclarar no es para ahorita es para el año dos mil treinta es decir no incluye a López Obrador ni a Calderón ni a Peña ni a Cedillo ni a Salinas ni a Fox ni a ninguno de esos sería para el dos mil treinta lo más probable una mujer presidenta que ahora se convierta en senadora una senadora que no tendría fuero que no tendría un salario como tal aunque sí un dinero destinado para su oficina esa es la propuesta que les parece esa propuesta yo también creo que es una estupidez estoy de acuerdo que es una auténtica estupidez quien haya sido presidente de este país pues ya a la fregada a la goma y haga lo que se le pegue la maldita gana pero el problema no es la iniciativa a final de cuentas es un senador Alejandro Rojas Durán Alejandro Rojas Díaz Durán pues es una iniciativa estúpida es una iniciativa que no tiene ni pies ni cabeza a este hombre Alejandro Rojas Díaz Durán lo hemos mantenido como diputado lo hemos mantenido como diputado local lo hemos mantenido como secretario de turismo en la ciudad de México y ahora como senador y formó parte del equipo de Ricardo Monreal que como saben hizo el ridículo con el tema de las famosas corcholatas pero el problema no es la propuesta la iniciativa la idea la estupidez ese no es el problema a final de cuentas ningún expresidente va a ser senador por lo menos estos que estamos viendo el problema no es ese el problema es para eso les pagamos a los senadores para eso le pagamos a los senadores fíjense nomás de qué tamaño de senadores tenemos en este país no sé cómo es que amanezcan y de repente se les ocurra cada estupidez decir bueno como en Uruguay Pepe Mújica algún día fue senador después de ser presidente por qué no lo hacemos en México y de ahí viene una idea y otra y otra y otra y otra y entonces presento una iniciativa avalado por la gente de Morena Morena a final de cuentas es el partido que gobierna y a ver cómo le sale a esos senadores les pagamos de nuestro dinero a esos senadores les damos fuero a esos senadores les damos una vida de lujo a esos senadores les damos una vida cómoda a esos senadores les pagamos por hacer estupideces eso es lo que quiero remarcar la iniciativa es una eso pero nosotros le pagamos a una bola de senadores para que hagan eso en lugar de proponer cosas que nos urgen en el tema de la violencia de la salud 20 mil millones de cosas problemas ahora tenemos que mantener estos malditos senadores y son los senadores de Morena el partido que gobierna les pagamos para hacer estupideces eso es lo que quiero remarcar cuando vamos a acabar con esas lacras a los tres la 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 la